Yo vengo de Cuba con mi osadera a recogerse con lo grande que llevo la escuela. Yo vengo de Cuba con mi osadera a recogerse con lo grande que llevo la escuela. Yo vengo de Cuba con mi osadera a recogerse con lo grande que llevo la escuela. Lleva la baza y salta, un juego de Cuba. Conmigo salida, a tu mujer seco lo grande. Que la de cojo ese niño no me espera. Que llegue a la gente de La Habana. ¡Vengan a todos los pichamas! ¡Vengan a todos los pichaman! Soy de la cabela, esto es pa' que no sepa, que a los cubanos se respetan. ¡Mano para arriba, mía! Soy de la cabela, esto es pa' que no sepa, que a los cubanos se respetan. Esto es pa' que no sepa, que a los cubanos se respetan. Esto es pa' que no sepa, que a los cubanos se respetan. Esto es pa' que no sepa, que a los cubanos se respetan. Esto es pa' que no sepa, que a los cubanos se respetan. ¡Los fuimos con la salsa de Cuba! ¡Suscríbete al canal de la ciudad! ¡No sepa, Rayda, Rayda! Y ustedes están viendo el equipo de Paradiso, Cuba Moreira.